Estas fueron las declaraciones del joven residente en el sector Santa Ana de esta ciudad, acusado de sustraer una motocicleta y otros hechos delictivos, según informe de la Policía Nacional. Al ser cuestionado, niega la aversión de los hechos. Yo no sé nada de eso, que no sé nada de eso. ¿Cuál es lo que sabe? Yo no sé nada, pero tú sabes, yo lo que sé es que no sé. ¿No fuiste puerto? No. No. ¿Y por qué te acusaste? No sé nada, fue a buscarme a mi casa, por eso que yo estoy aquí, porque si no, no había estado aquí, de lo contrario. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.